Hola YouTube, aquí ¿por qué no estamos? Con el Dani El Huesitos Locos Es el apodo así, ¿cuál es el apodo? No, Huesitos Locos El Cusco Nada, porque es chileno, sino perueno, sino... Vamos a hacer una talla de billeta de 5 puntos ¿Qué billeta vas a usar? Yo voy a usar... Heidys Kerbex Y yo voy a usar a Cyclone Herculia Heidys Kerbex está asomado de resistencia Grito, 3, 2, 1, y 3 Tengo miedo ¿Salió bien o no? No salió muy fuerte, no sé O a lo mejor está comado más otro lanzador, no sé No A ver si está comado bien ¿Tenés? Tengo una más larga Tengo una más larga Tengo una más larga Tengo una más larga ... Voy perdiendo el protagonista No ve mentira Trevento Debil Protonito innecesario more Se voy perdiendo Me van a la trampa Noo, salex2 Ay, 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 mi hermano quería salirse que iba a ir conmigo Rayos Ay, si ya me olvidé, sabe Oh, rayos Va a cero Si, va a cero, en el salpatero Rayos Tres, dos, uno, el otro Oiga, eso, caro Oh, me estaba persiguiendo Apaya a tu Beyond, Denny, apaya a tu Beyond ¿Cómo se llama? Kerbex Kerplex Dale, Kerbex Vamos a resiste, no Bien, bien, de una maniobra de Kerbex Cyclon Ercuneo, ataque Cyclon Kerbex, que ataque tiene Una más, que Kierbeck dice Puerta de Lades Puerta de Lades? Si, que me dice Berro y Flamundo o algo asi Si que Dani no me invito a Dani y me... Y eso que ya están de continuo asi como en el 2009 Si que año estamos de elegirte Si, 2, 3, 1, no? Vale, salio, no? Si, que quita la trampa eh? No se, que quita quita la trampa eh? Que pasa que esto se levanta, me dice 3, 1 Oh, zapateros A ver el zapatero es cuando uno va a cero y el otro va a... Usted que creen gente va a ganar chile mañana o va a perder el año? Oh! 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 Estaba saltando mucho ese! Oh! Oh no! No se marca sino el amarillo! Dale Kierbeck, Kierbeck! 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 Estadios de Metal Fury! Oh! Si! Kierbeck! Nooo! Alegí un ex! 4-1, no? Si 4-1 Oh! 4-1! Oh! 4-1! Atet! Vam! 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 Vem! 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 Otro! ¡Pues eso! ¡Uy! 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 ¡Destrozado! ¡Pico! ¿Cuántas minutos hay en mi vida? ¡Ya está! ¡Lo da 7! ¡Ay! No creo que... ¡Ay! ¡Me morí eso! No creo que es algo así ¿Qué tal? Me voy a presentarle el video ¡Ah! ¡Si! 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 ¡No! ¡Mira eso! ¿Cómo estamos? ¡Si yo no voy perdiendo yo! ¡No! ¡Ay! ¡Efe! ¡Vamos el culio! ¡Vamos a hacer babyl day! ¡Vamos! ¡Queremos a Kelbex! Está haciendo la psicológica ¡Si! ¡Si! ¡Vamos! ¡Si! ¡Ven! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pesa mucho a Kelbex! ¡Igual que... 6 y 2 si apagamos una pero cuando te ataquen no es maíz si la ati maíz es maíz este es de ataque? no el que es de ataque es el que tiene punta plena este es de ataque pero no es muy este es de ataque y el resistencia a lo mejor uso ese oye y que onda esta remontada 6 y 3 pero si que que el que tiene mas resistencia pero la punta es medio extraña asi porque tiene tiene una cosa al centro y el otro al lado y a veces se inclina mucho entonces como que pero hay otra vez que no es de ataque y eso fue el tiro al centro oh y eso pone loco eso despues despues te lo subia a tu canal de youtube si que me acuerdo cuando jugaba en el colegio y como iba metido en billy y pasa una pizza si 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 4 si es que el kerbex se tiene que quedar en el centro no mas porque si se va para el lado se pone mucha velocidad que donde esta ahí que se un 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 Es muy grande eso Oh no Mercurio A ver si ya perdí Casi una monta Adiós gente, suscríbanse Y Daniel, ¿cuándo va a tu canal de YouTube? No tengo A la próxima vez